Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar cómo poner su cámara GoPro en 4K. Hoy voy a estar usando la bocina Google Home de manera, de modo intérprete, que este video será en dos idiomas a la misma vez. Lo primero que haremos es encender nuestra cámara GoPro. Vemos este modo en la cámara, 1080. Vamos a utilizar este botón de la izquierda y el de arriba. Y este de abajo también. Luego que estamos aquí, presionamos este botón. Luego que vemos donde dice videos y fotos, presionaremos este botón de aquí arriba. Luego vemos nuestra cámara en 4K. Presionamos este botón hasta llegar a donde dice salir. Luego presionamos aquí arriba. Y nuestra cámara GoPro está grabando en 4K 24 frames. Y de esa manera, nuestra cámara ya está grabando en el formato que queríamos, en la calidad de formato que queríamos. Muchas gracias amigos de YouTube por ver este tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias por ver este tutorial!